Vamos a ustedes, nos centraremos en nuestro repertorio musical para toda la gente hermosa, bailadora de aquí de Fletaquilla y Guerrero, gente y ahí vamos a entregarles esta tenita bonita y sabrosa como dice Gabriel Gallo ¡Cuéntame! Y se va a rechucar mi compadre a la cerveza ¡Cuéntame! 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 ¿Cómo mentir? Que soy tuyo Si me he perdido Cada parte de tu corazón Si el corazón Que se tu nombre Me amaba a ti ¿Cómo mentir? Si se ve claro lo que siento Lo que te amo Se me nota En esos ojos se desahoga Cuando te miras Y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo Se me nota Lo que te amo Cuando tu cuerpo Me provoca Se mira leguas En mi cara Que soy el daño De tu vida Si te arrope No vas a abrir Si te arrope Y grudas Todo te amo y ti imaginas ешь Te arrope Voskk Si no quisiera me aportar a mi momento En tus encantos que me han agradado Y afortunados en el vuelco de tu tiempo Lo que te amo se me nota En estos ojos, en esta boca Cuando me miras y me besas Con la locura en la cabeza Lo que te amo se me nota Cuando tu cuerpo me provoca Se mira de guay en mi cara Que soy el dueño Reduñada 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 Ya no se me nota Pero no se me nota Que se me nota Que se me nota y seguimos bailando vamos a enviarlo para que siga bailando queremos que nadie se quede sentado en esta noche vamos a bailar hasta que el cuerpo aguante recuerden que tenemos mucha música hasta que nos amanezca hasta que nos amanezca